¿Qué coño eres? Soy Batman Bonito amigo Gracias ¿Qué coño eres? ¡Quieto! Eso es, es mejor que corras Falcone les ha enviado para matarte ¿Por qué? Le has puesto nervioso ¿Qué es eso? Pruebas ¿Para qué? Para que puedas actuar ¿Quién eres? Alguien como tú Alguien que pone nerviosos a los villanos Señorita ¿Va todo bien? ¿Hombres de Falcone? ¿Qué importa? Jamás lograremos implicarle Yo no estaría tan seguro, señor ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Bajadle de ahí Es inaceptable Y me trae Y me trae sin cuidado Que sean bandas rivales Ángeles de la guarda Y me trae el maldito ejército de salvación Les quiero fuera de las calles Y de las portadas Dice que fue un solo hombre O un murciélago Un capullo disfrazado ¿Qué? Ese hombre nos ha entregado a uno de los mayores capos de la ciudad Nadie se toma la justicia por su mano en mi ciudad ¿Entendido? Ya no se puede ocultar Aún queda el juez Feidel Feidel lo tiene mal Y a mí ese murciélago del que todos saben Aunque esos matones juren ante el juez Que les ha vapuleado un murciélago gigante ¡Gracias!